Hola, hola, yo soy Kika Nieto y esto es lo que más pregunta la gente sobre mí en Google. Hola, hola, yo soy Kika Nieto. ¡Lo logramos, lo logramos, lo logramos! Nada, que lo he dicho, lo tengo ya. Tengo 25 años. La mejor experiencia de mi vida, sin duda. Los momentos se prefieren en la alegría, en la adversidad, en el dolor, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza y en la prosperidad. Amigos, no sé si me alcanzan los dedos de las manos. Azul, rojo, blanco, gris, rosado. Creo que está ahí. Mono, rubia. Creo que está ahí. Sí me alcanzaron. Mi store, oigan, es mi bebé. Es mi bebé con sentido. Yo amo. Es un sueño cumplido que en este momento requiere, obviamente, muchísimo tiempo, pero amo poder estar haciendo eso porque es diseño gráfico con lo que estoy haciendo en YouTube. Entonces es como... ¡Flop! Sí, eso me encanta. Son videos que empecé a hacer hace un tiempo y investigaba sobre cosas rarísimas. Entonces empezaba a hacer como fuego con las manos y cosas que nunca en mi vida me imaginé hacer, pero la verdad es que son experiencias que hay que vivir. No te creo. No te creo. ¿Por qué? Todo sale mal en mi video. ¿Por qué? Mi primer video me da mucha pena porque soy como... Hola, bienvenidos. O sea, estoy súper apenada todo el tiempo, no sé hablar casi, pero pues nada, es bonito verlo porque se ve el progreso. Espero que yo, pues espero que ustedes lo disfruten mucho y... Nada, es que lo disfruten mucho. Soy diseñadora gráfica profesional. Sí, me operé la naricita porque tenía naricita de pelícano, de vez que bajan así. Yo no soy cantante, esto sería un sueño cumplido. En este momento está un poco frustrado, pero vamos a trabajar porque algún día se vuelva real. No es cierto, pero me lo dicen todo el tiempo, pues por el nieto, pero no es cierto. Sí, Kendall es de mis Kardashians favoritas y me parece que es la belleza de ella, es muy bonita. Y un día hice un video imitando fotos de ella en Instagram y nos hicieron así muchos memes juntas y soy la mejor amiga digital. La foto es esta, bueno, esta. ¡Ay, Dios mío! Mis prendas favoritas de vestir, seguramente que son los kimonos o las blusitas largas, como que te cubren hasta mucho más abajo, como de la cintura, me parecen muy cómodas. Y les mandamos un besito, nos vemos en el siguiente, ¿vale? Chao. Y estas fueron las respuestas a lo más preguntado de mí en Google. ¡Suscríbete al canal!